que toca hoy reacción cuando lo vamos a hacer ahora oa ello qué pone y en el depósito de mi coche con detergente lo llevo un mecánico y pero el suyo sabes no es que le gasta la broma a alguien no es su propio vamos a verlo esto no es gasolina esto es jabón si será mongolo vamos a ver a la gente la tontería que se le puede llegar a aburrir eres poco tonto ah vale ahora el coche de su primo ay madre mía bicarbonato y el friki aquí diciendo no yo a mi dejarme tranquilo cuanto tonto pero pero qué finalidad tiene esto qué finalidad tiene sí porque el joder un coche pero pero por qué no a ver si joderlo es limpiar el depósito limpiar el filtro de la gasolina y ya está porque en el momento en el que algo que no es combustible llega al motor le va a echar regalita a mí en el momento en que algo que no es gasolina llega al motor el coche lo para automáticamente entonces no hay problema porque el motor no se va a joder pero vamos tienes que limpiar el depósito y tienes que limpiar el filtro de la gasolina y porque qué gilipollas y eso no pasa del filtro no hagas eso mongolo echárselo al jeep a ver si tiene huevo por si acaso ya que estás llévalo al túnel de lavado y que hagas espuma imbécil ay ay me está doliendo la cabeza limpiar un poco sí eso mojate tú ya que estás ahora en teoría tiene que arrancar sí claro que arranca mientras le quede gasolina en los banquitos ay sí sí arranca sí sí arranca qué pasa que lo tenéis en una gota de culo no vale pero habrá que empujarlo porque no va eh ay qué mongol si da de arrancar porque no sé me hacía un ruido raro y mi primo que entiende un poco de mecánica pues le puso la mano de la máquina del motor y bueno no sé qué me ha hecho pero me ha dejado de arrancar mi primo o sea limpió el motor porque dice que el aceite era malo que era malo el aceite no era bueno y el motor me hacía un ruido raro echar aceite de olivo sí aceite de olivo o algo vaya llego abro el depósito y lo mando a la mierda digo ese que es una broma a nevaporo a nevaporo pica pica me limpió el motor me dijo que era bueno ¿qué es? ¿como detergente? si haría ¿de ter qué? ¿de ter qué? tonto ¿para qué? pero ¿detergente de... ¿no se puede lavar el coche con detergente? entonces ¿cómo va a lavar el coche? a ver si no va a ver si eso no pasa nada o sea si por echarle ahí en el cabot detergente y darle con la manguera del agua y limpiarlo no pasa nada pero no va a servir de mucho pero no pasa nada durante muchas horas puede ser porque cargué el móvil durante mucho rato y la batería se haya desintegrado y desintegrado ¿esto es detergente también? no eso es un nio de rata tío o de pájaro o de lo que sea tío eso es detergente filtrado es limpia parabrisas esto no es limpia parabrisas pero pesado si lo sabe perfectamente vamos a un golo y lo prueba hay que ser que va a encontrar más grande más tonto y la cosa es que el tío estará fingiendo que es tonto ya digo no conocemos de nada al tío se me ha salido en recomendado no dentro del motor no hijo tu cerebro para que no se congelara tu cerebro con esta tontería junto y luego es un taller de chapa y pintura no es un taller de mecánica general pero bueno porque tienen coches como veis desde detrás tiene un trozo que está ahí que le han quitado un bollado al del otro que hay un poco más atrás se ve también que tiene un bollado grande es un taller de chapa y pintura pero bueno hacerse el tonto se le da muy bien pero si solo tienes que lavarlo le van a sacar le van a sacar lo más grande han visto que está tonto que es tonto perdido y le van a sacar lo más grande porque lo único que hay que hacer es sacarlo limpiarlo y volver a ponerlo ya está y el filtro de la gasolina igual supimos la patea creo putea o perdón putea putea está mal de la cabeza está loco eso es de pincharse para ir infla en el medio vamos a comprar un depósito en el héroe se están riendo de esto lo que quieren que pena no les llega el sonido el freno ay madre mía yo supongo que el tío no será tan tonto no a ver no creo no es eléctrico si fuera eléctrico pues llevaría un motorcito ahí un poco más adentro pero no si si tu primo es un puto máquina igual que tú mongolo a ver ah mira yo llevo el depósito de y el regalí él lo va a sacar hasta el regalí el gasoil es de este color si el gasoil hace espuma jabón de de cuerpo de cabeza del pelo del pelo no hijo no es área pero bueno pero entonces este tipo de gasolina no puede ir en este la gasolina es negra gilipollas es amarilla entre amarilla y verde el polvo que tienes en el motor de detergente te lo han echado ahí dentro no lo entiendes no es tan difícil te entender como vete la mano o sea esto no es gasolina que no pinga esto es jabón pero que haces que haces yo que estaré haciendo para limpiar el coche es jabón si quieres te lo pongo en una botella y te duchas en esta noche con él no se vale rey del pobre no claro que no va a funcionar colgar con detergente que no lleva detergente el motor pringao y se pone a tocarle al disco de freno sabes con ay madre mía vale este se dedica a hacer el mongolo con lo que estamos viendo prácticamente si que te ha parecido me ha gustado me ha gustado mucho el primero el primer vídeo era de tonto en un accidente el primero me ha dado ganas de matar al Lord tío de verdad y que se ponga a lavar el coche encima metiendo la mano con el detergente que se ponga a lavar el coche porque no lleva por cierto el coche lo tenía lleno mierda porque cuando la pasa a la mano ha salido un poco de niquido negro así que limpia el coche pero si es que no pero el coche del coche seguramente lo haya comprado para el vídeo además es que no sé cuántos suscriptores no me he fijado en el canal ya digo me ha salido un recomendado a lo mejor es un coche que no he utilizado y he leído el título y ha sido en plan este tío tonto y no puede con su vida que ya digo que al coche realmente como no solamente le ha echado eso y ha hecho nada más que el gesto de arrancarlo lo único que ya está es vaciarle el depósito limpiarle el depósito de la gasolina y cambiar el filtro de la gasolina ya está que el coche funciona perfectamente pero bueno ya está que los mongolos son así los mongolos son mongolos ya está no da pa' mal y pues por lo que estoy viendo del tipo voy a quitar la reacción del vídeo de música bueno por eso no habéis visto la reacción del otro ya digo el vídeo de música lo voy a quitar por el copyright y tampoco es ninguna cosa del otro mundo así que pues nada lo dejamos por aquí ¿no? sí dejad like suscribiros poned en los comentarios que os ha parecido y nos vemos protito con más chao chao ahora que hago ahora que hago a mí me gustaría que te suscribas y sé que tú lo harás y el voto más apretar porque eres un chico bueno eso no te lo voy a negar y sé que a la campanita también la vas a apretar que te suscribas y no te lo harás y no te lo harás que te suscribas